No me llamen pa fiesta 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 Señoras, no me llamen Pimba yo Lo último que yo Lo último que yo he faltado Pensaba que ni le faltaba un fanático Eso es lo último que ha pasado por mi gente Lo último, el que me conoce sabe que no es Ahora Este es un sistema de poner a gente Que no tiene los guajos Que es lo que ustedes dicen mi gente Bueno señores, el día de hoy le tengo Dos noticias, así que miren El video completo, para que ustedes Sepan todo lo que está pasando en el movimiento Ya que Jaili Lama Viral hizo algo Que se lo voy a explicar más adelante Pero primero que nada Quiero hablar de Rochi RD Ya que el día de ayer En su más reciente presentación Rochi RD estuvo disculpándose Por el percance que pasó En la discoteca de Jarabacoa Ya que estaban diciendo Que Rochi provocó al fanático Pero en este video Rochi dice Que lo último que él haría Es faltarle respeto a un fanático Ya que Rochi ha sido muy criticado Porque todo el mundo decía Que fue el que provocó el problema Lo que Rochi estaba tratando de hacer Era llamar la atención del público Para que se diviertan su show Como él está acostumbrado a hacer En todos los eventos Miren en este video Como Rochi dice Al dueño de la discoteca Que si no van a soportar Las cosas que él vaya a hacer Que mejor no lo contraten Que no lo contraten para fiesta O sea Rochi quiso decir en este video Que cualquier dueño de discoteca O cualquier dueño de algún evento Que vaya a contratar a Rochi RD Y no esté dispuesto A que Rochi diga lo que le dé su gana Por qué parte del show Mejor que no lo contraten Entonces quiere decir Que en el lugar donde se presentó el percance Me imagino que Rochi RD No va a volver a tocar en esa discoteca O si el dueño entre en alguna negociación Y queda en acuerdo Puede hacer que se repita Todo el mundo sabe Y no podemos hacernos lo ignorante Que cada vez que un artista urbano Va a un show Debe de tener algo que lo identifique O sea el estilo de Rochi Es montarle pila a los fanáticos Para que consuman Para que compren otra botella Y eso le conviene a la discoteca Lo que pasa es que en esta ocasión No se le dio como él quería Porque todo el mundo No toma la cosa de la misma forma Quizá este fanático Se tomó esto muy en serio Se llenó de odio Le tiró un golpe Y ahí fue que vino el problema Pero esto no quiere decir Que Rochi va a dejar De utilizar ese formato En cada una de sus fiestas O sea Rochi va a seguir con lo mismo Lo único Que quizá cuando él vaya A algún evento De ahora en adelante Los mismos dueños de discoteca Y los administradores Tendrán que poner sus condiciones Porque si ustedes se fijan Eso es lo que más le funciona A Rochi RD Eso de aguántala Te van 150 millones Después que abre la discoteca Eso Rochi RD lo canta en vivo Se filtra el audio Y se pega Por ejemplo En estos momentos Esa discusión Que Rochi tuvo con el fanático De Jarabacoa Luego de que la noticia Se hace viral Rochi RD pega Una conversación De lo que él le dice A un fanático Como si fuera una canción Oigan esto Solamente a Rochi le funciona Porque desde hace mucho tiempo Esa es la estrategia Que él utiliza Para que se peguen Todas sus canciones En este video Que Rochi RD se desahoga Y habla de la discoteca Que no lo contraten Si no van a soportar su show Dio mucho de que hablar Y yo quiero que ustedes Me dejen su opinión En la caja de los comentarios Lo que hablaron en contra Y lo que hablaron A favor de Rochi Rochi tiene razón En lo que dice O ustedes no le dan la razón Miren el video Y díganme Que ustedes opinan Hino internacional De lo que hace dinero Hasta con el diablo Para decir Vamos a esto Vamos a esto Es un problema No me llamen pa' fiesta No me llamen pa' fiesta No me llamen No me llama Escucha Lo último que yo he faltado Miren No me llamen Me llamen Pero lo tienen Oye No me llamen No me llames Y no llames No me llames Ni lames Yo llames Me llames No grames Me llames No me llames No lo bendigo No me llames Me llames No me llames Sigue Que le llame Ase cabrame Va Ver la puerta de tu bloqueo no te cuento la dicta de ho no me necesito no me necesito yo me rigo no me llamo no me llamo no me llamo no me llamo y 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 no me llamo voy para el warrior me llamo un par de pesos me siento viejo lo estoy logrando gracias a dios ya vas a la mi cargo me dicen que me moco que se llevan por la vaca me llamo con la gluona pan de gato si me llamo en mi gipeta me llamo en rebata siempre en esa habitación me levanto bajo la fogata ella me ha vuelto a tapar piano y bling bling muerto una colgata es la que hace los años me dio un cuelito de plata la gente es la oscura me busco los precios y se pone la boca chau 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 caray chau Gracias. Gracias. Gracias.